hola mi familia y los traje hoy a la bella ciudad de tijuana vinimos a recoger a mi tía que viene visitarnos desde guanajuato y vamos al aeropuerto por ella y les dije ya que estamos en tijuana vamos a aprovechar y los voy a llevar a la walmart estamos en una walmart muy bonita hermosa está en las galerías del hipódromo hermosísima y les voy a poner unos fotitos y vídeos de qué es lo que pueden encontrar están en el área les recomiendo que vengan porque mucho que hacer ahorita con los niños tienen muchas actividades como trenes y caballitos que pueden usar los niños chiquitos pequeños y también tiene una exposición del día de los muertos muy bonita muy hermosa aparte que se ve como agüita con los pescaditos en los cois los famosos cois y bueno estamos aquí en la walmart vamos a ver qué podemos encontrar que sea cetogénico y low carb porque saben que tengo seguidores que no nomás están en la dieta cetogénica que es la dieta keto pero también están en la dieta low carb que es bajo en carbohidratos vamos a ver qué productos les recomiendo para esos dos tipos de dietas las traigo aquí al azúcar para que vean el tipo de azúcar y hay muchos azúcares que están engañando por ejemplo donde mire este esta dice que contiene fruta monje y stevia pero también es azúcar real azúcar de caña hay que ver los ingredientes el primer ingrediente es azúcar el azúcar de caña así es que esto no sería cetogénico no es pero aquí encontré una buena opción este es concentrado de fruta monje ya mire los ingredientes y es solamente el fruta monje este creo así este es a este es el precio más o menos el que se ha concentrado 185 pesos pero también está este otro que es de la misma marca en 58 pesos encontré algo que no había visto en eeuu y es 100% este día la hoja la hoja está molida se ve lo verdecito parece como el té matcha esto no nunca lo he encontrado yo en eeuu y aquí podemos ver los ingredientes 100% hoja de la stevia me dan ganas de llevarme el cruz me lo voy a llevar uno para probar y decirles qué tal está si me gusta igual al azúcar que yo utilizo que ven en todos mis vídeos así es que me voy a llevar una de esta esta sí se les recomendaría ahorita lo que estoy viendo que es 100% natural el sabor les voy a decir a ver si me gusta o no esta es otra que ya había mirado y les he comentado en el vídeo de la soriana esta sí me gusta es eritritol y estevia este es otro azúcar que si están ustedes aquí en tijuana yo sé que el azúcar es muy difícil no tienen las variedades que tenemos en eeuu allá tenemos mucho más variedades 100% ya sea fruta monje o stevia o eritritol aquí es un poco más difíciles pero si van a encontrar buenas opciones vamos a llevarnos este estoy viendo que aquí tienen arroz de brócoli y arroz de colitor ahora les voy a decir ya miren los ingredientes y si contienen brócoli siendo el primer ingrediente ya saben que el primer ingrediente siempre quiere decir que es lo que contiene más y el último ingrediente esto que tiene contiene mucho menos cantidad pero contiene ácido málico que pueden ver ahí eso sería un conservador ahora no es lo ideal personal yo preferiría que agarren el brócoli o la coliflor y lo rayen con un rayador de queso y les va a salir aún así más delicioso más fresco y es seguro mejor mucho más barato que aquí no dice precio pero me imagino que lo contiene como agüita como dice 241 gramos es poquito fresco es mucho mejor más fácil y más rico más barato viendo el atún en la natura es un alimento que pueden tener mucho bien hay que checar siempre y no es atún solamente este atún contiene así pueden hacer hacerles un contiene extracto de chicharrón extracto de zanahoria sal y hollada caldo vegetal pero dice que es libre de soya muchos de las latas de atún contienen soya y otros rellenos entre más limpio menos ingredientes que sea solamente atún mejor vamos a ver si encontramos uno que es solamente atún un ejemplo de lo que pueden ver que no no comprar pueden ver que tiene allí contiene pescado y soya no es solamente el pescado este que es la marca este es el dorado ando en busca de uno que sea 100% atún a ver si encuentro uno no encontré uno que sea 100% el atún sin nada de sabor de saborizantes o cualquier otra cosa que le agreguen más que estos son los mejorcitos son libre de soya así es que sería esta marca de la que viene siendo la marca de la walmart y marina azul no compren atún en aceite por ejemplo aquí pueden ver esta lata que dice en aceite porque porque el tipo de aceite que están utilizando no sería el ideal no se no van no va a contener aceite de aguacate o de oliva pero si siempre agarren lo mejor el agua ya ustedes en su casa pueden agregarle el aceite de su gusto y también la cantidad que desean para también no pasarse de sus calorías y hoy en día dicen que el aceite de olivo que nos dan gato por liebre aquí en eeuu y en mexico que el aceite que nos mandan para acá que viene desde europa no es el original pero bueno si es algo que les voy a recomendar es que sea en envase de vidrio sería el mejor ideal en envase de vidrio para que se conserve se conserva aún más fresco y que sea oscuro de preferencia tenemos una buena opción de aceite de coco extra virgen y luego si ven este logo que pueden ver que es kosher es de las mejores calidades más garantizado sería este mucho más mejor que de que encuentro uno este es refinado no quieren no queremos comprar aceite de coco que sea refinado porque entonces ya le quitan lo bueno que sea un refinado sin refinar por lo regular van a notar que el aceite refinado es más barato creo que este es el de que será este es el de 379 pesos y el que es extra virgen que es todavía un mejor certificado kosher es se me hace que es este del 81 verdad si es este que está aquí el precio casi siempre lo dirá cuando viene del aceite pero eso sí fíjense que el de coco siempre sea extra extra virgen que no sea refinado no queremos refinado y estoy encontrando el aceite de aguacate dice que 57 pesos prensado en frío esto sería lo mejor prensado en frío vamos a ver ingredientes solamente aceite de aguacate no contiene de ningún otro tipo de aceite este sería una buena opción y creo que el precio más normal es 57 pesos por 500 milímetros está bueno tienen opción de aceite en spray de aguacate es algo que no había visto en la soriana en la soriana creo que no más vive como del típico mazola el aceite vegetal y creo que el de coco el de coco sí lo vi pero acá está el de aguacate tenemos el de coco obviamente queremos evitar los aceites que sean de vegetal de elote de maíz estoy buscando vinagre de manzana con la madre si han visto en mis vídeos el que yo tengo se ve como con nube como si tuviera algo echado a perder una nubecita ese es el bueno porque contiene toda la parte de la manzana este ya está filtrado por eso se ve así más clarito en realidad no encontré no veo aquí que tengan el que venga con la madre así es que pues no sé si en otra tienda de por aquí se puede encontrar no tiene manzana adentro no este no este es ajo también estoy viendo acá otra marca pero igual está filtrado también pues no no tendrá los mismos beneficios que el que no está filtrado pero bueno si ya en un acuro lo que sea y no encuentran ninguna tienda creo que pues este sería también es algo que pueden consumir en su dieta igual que yo lo consumo para ayudar a bajar de peso en la mañana en agua tibia y medio limón si no ha visto un vídeo como de los que como y como me lo tomo voy a dejar el enlace aquí arribita estoy buscando harina de almendra pero no la puedo encontrar lo único que encontré es harina de coco orgánica y también encontré el coco rallado sin azúcar sin endulzante así es que estos dos productos son buenísimos aparte de que son orgánicos les muestro los ingredientes aquí dice solamente coco rallado orgánico pueden ver es el único ingrediente así es que este sería un go definitivamente esto está recomendado y estamos a los ingredientes coco orgánico certificado libre de gluten también muy ingredientes lindos puros solamente coco 100% aprobado tenemos pan este pan no es para la dieta cetogénica para mi gente la dieta quiero que todo esto no es para ustedes este será como para las dietas que están en la low carb y si su meta es solamente bajar de peso obviamente este sería una gran opción porque contiene 45 calorías por rebanada es bajo en calorías y aparte bajo en carbohidratos por rebanada es 9 gramos de carbohidratos menos dos de fibra esto sí se le va a restar porque aunque lo estoy comprando en la tienda en méxico esta es marca de estados unidos esta no contiene los a esto todavía se le va a restar la fibra entonces son entonces sería siete carbohidratos por rebanada tiene el precio de 46 pesos ahora si usted está haciendo la dieta cetogénica por cuestión de salud porque su doctor se lo recomendó obviamente este pan no va a ser para ustedes porque contienen ingredientes como el trigo que no es recomendable pero si usted está haciendo la dieta cetogénica o low carb porque quiere bajar de peso entonces sería una buena opción mientras no se pase de sus carbohidratos de sus macros al diario cada rebanada contiene 7 carbohidratos estas tortillas me la han mencionado muchos ustedes quieren que haga un vídeo de la susalina las tortillas que son hechas con nopal son bajas en calorías y carbohidratos me voy a llevar un paquete esta definitivamente no será como para la dieta cetogénica la dieta keto esta es la recomendable para la gente que está en la dieta low carb bajo en carbohidratos porque si contienes carbohidratos y otros ingredientes que no son aprobados como el maíz con la dieta cetogénica pero en la dieta low carb si son aprobados mientras uno no se pase de sus carbohidratos dependiendo de sus macros y esto podemos ver que contienen a ver vamos a ver los carbohidratos 11 11 gramos de carbohidratos dicen aquí aquí contiene 3 gramos de fibra ahora en eeuu normalmente uno le resta la fibra a los carbohidratos totales es decir le restará 3 a 11 quedarán 7 serían 7 en eeuu mucha gente me ha comentado en el vídeo de la soriana que en méxico es diferente en méxico ya le están dando los carbohidratos neto entonces aquí ya les quitaron la fibra a los 11 gramos ya le quitaron la fibra en realidad los carbohidratos totales eran 11 más 3 eran 14 mucha gente la compra en eeuu pensando que son 7 carbohidratos por tortilla y en realidad son 11 carbohidratos por tortilla así que no si usted está en la dieta cetogénica no caiga en esa trampa las personas que están en la dieta low carb pues si se la pueden comer verdad pero bueno yo quiero complacer a mi gente a ver si me saca o no me saca de cetosis me voy a llevar un paquete y luego les voy a hacer un vídeo de eso algo muy útil que yo utilizo mucho son las claras de huevo y miren ya encontré aquí que si tienen las claras de huevo el precio es de 41 si 41.30 pesos y esto es algo muy útil ya saben que las recetas que yo utilizo son las claras para que no tiremos la yema y sale más barato en el contenedor estamos viendo también la mantequilla la mantequilla ocupamos mucho en el café antibalas o para cocinar simplemente les voy a mostrar una buena opción y una mala opción comenzando con la mala opción mucha gente diría pues está en especial está a 41 pesos no está 29 pesos está 29 pesos pero no es mantequilla es margarina haga de cuenta que está comiendo plástico aquí aunque sepa que mi margarina con sal y muchas etiquetas reducida en calorías pero es aceite vegetal ahí pueden ver los ingredientes aceite vegetal aceite de soya aceite de pan aceite de palma es uno de los peores que aceites que pueden consumir ustedes así es que totalmente no es ni contiene nada de mantequilla real les voy a mostrar una buena opción aquí tenemos mantequilla 100% de vaca la tienen sin sal mantequilla no margarina mantequilla pueden ver la diferencia esta es margarina queremos que sea mantequilla pura pura de vaca 100% no sé que van a decir esta está más barata pero miren por 3 pesos agarren lo real para su salud cuiden a su salud porque cuerpo y salud solamente tenemos uno vemos que mucha fruta está fuera de temporada la mayoría del tiempo como las fresas o cuando las compramos se echan a perder bien fácil miren aquí tenemos la opción de fresas congeladas como ya les expliqué las fresas y verduras congeladas son más frescas en este envase así cuando se encuentra en la refrigeración en la área de congelador que las que usted piensa que están frescas porque normalmente las piscan cuando están en su mero punto o sea en su mero punto y inmediatamente las lavan y las empaquetan así las fresas que uno compra que piensa que no están frescas las cortan cuando están verdes antes de que estén en su mero punto para que cuando lleguen a la tienda tengan vida y duren una semana o dos semanas mientras las compramos así que no están realmente frescas estas son más frescas que las que usted piensa que están frescas encontré uno de los yogures favoritos que yo también consumo en Estados Unidos y es esta marca es el Oikos griego que contiene proteína sin azúcar sin endulzante y este es deslactosado natural ya saben que si agarran uno que tenga sabor va a tener azúcar queremos que sea natural ya usted le puede agregar el tipo de endulzante que usted quiera o la fruta como berries, moras, fresas, el tipo de fresas que usted quiera para que sepa más sabroso pero sin agregar el azúcar y carbohidratos, el precio que estamos viendo aquí está en 69 pesos y creo que está de buen tamaño, miren nomás, 900 gramos 900 gramos puro yogur griego 100% sin endulzante esta es una opción más económica que no sería la ideal ya que no es yogur griego contiene menos proteína, contiene más azúcar y más carbohidratos que el yogur griego ahora, si usted está en la dieta low carb, no es cetogénica y es la dieta low carb bajo en carbohidratos esta sí sería una buena opción porque el costo, estamos viendo que es la mitad del precio del yogur griego a 33 pesos bueno familia, espero y les haya gustado que los traje aquí a México, a Tijuana, a la tienda Walmart encontré muchas cosas que sí utilizo yo, que consumo casi a diario sé que hay muchas más cosas que uno puede encontrar que son cetogénicos como dulces, tal vez más fruta, verduras, cosas así pero me quise enfocar este video en cosas que son más difíciles de encontrar que es muy fácil en Estados Unidos y en Amazon pero en México es mucho más difícil de encontrar como las harinas, el azúcar, los aceites cosas que ustedes siempre me preguntan que no pueden encontrar en México en eso me enfoqué obviamente ya saben qué frutas y qué verduras pueden consumir las verduras y las frutas van a encontrar casi en todo el mundo espero les haya gustado este video no se me vaya, vamos al sorteo a ver quién se va a ganar los premios y ya estamos de regreso en casa, listos para el sorteo ¿listo Mario? avisa al técnico para ver quién va a ganar gracias a todos ustedes por apoyarnos gracias a todo su apoyo llegamos a los 300 mil y lo prometido es deuda ya les había dicho que teníamos tres premios vamos a regalar 100 dolarotes y una camisa del canal de la camisa nueva que tocó Nancy los tres ganadores se van a llevar cada quien 100 dolarotes y una camisa ya saben que esta camisa es unisex así es que desmodelo ¿qué tal? está padrísima bueno pues vamos se acuerdan era comentar hacer like estar suscrito al canal para poder ganar y eso fue del video del pan de calabaza 721 comentarios 721 ok la primera Katy Durán Katy Durán dice hola Nancy te sigo hace mucho hace muy poquito me encantan tus recetas y ya tengo mis a mis amigas locas hablando de tu canal muchas gracias y muchas felicidades el que sigue quien es quien es pati salazar pati salazar va la ganadora número 2 saludos hermosa felicidades por los 300 sub ¿qué decís sub? suscriptores gracias ay Mario ok entonces Katy pati salazar pati salazar ya saben ya va la ganadora número 2 siendo la anote una camisa y vamos con el último la que sigue es María González María González y ¿qué dice María González? muchas felicidades hace unos días hice la lechera super rica dos thumbs up si esa lechera está riquísima bueno María también te ganaste 100 dólares y una camisa del canal muchas gracias a todos los que participaron gracias por comentar aquí están los ganadores viene siendo Katy Durán pati salazar y la última fue María González muchas muchas gracias por participar no saben que que felices nos hacen porque gracias a ustedes aquí estamos y sigue creciendo el canal los quiero gracias raza muchas gracias por apoyarnos muchas gracias por comentar sigan comentando yo sé que no todos lo podemos ver pero la mayoría vemos así es que por favor denos un like suscripciones recomiendonos con toda la raza si siga siga comentando siga compartiendo las recetas los videos con su familia y con sus amistades pues para que sigamos creciendo más y más y muchas gracias por el apoyo sin ustedes nos tenemos aquí 300 mil suscriptores es algo grandísimo para nosotros para nosotros es grandísimo ese nombre porque pues yo me acuerdo cuando tenia como 24 suscriptores estamos muy orgullosos estamos muy orgullosos del contenido que ponemos al canal del valor que les damos a ustedes del contenido y pues nos gustaría seguir dándole contenido y ya saben siguen apoyándonos siguen apoyándonos ya saben que todas las recetas todo lo que ustedes todas las recetas o lo que ustedes gusten ahí me ponen comentario y yo trato de recrear esas recetas para conseguir para consentir a mi gente bueno ya saben nos seguimos viendo en el próximo video adiós fake familia